Hey que tal amigos, soy Burgi y estamos con el episodio 2 del impossible game Bueno, y vamos a empezar Me he descargado ya los otros mapas para probarlo porque estaba rayadisimo de este Y os he estado probando y de momento el que mas lejos he llegado ha sido el Heaven El nivel 3, he llegado hasta la mitad mas o menos Y bueno, no se que preferís que haga, si hacer episodios hasta pasarme este o que vaya haciendo cada episodio uno diferente O no se A la puta mierda hombre Ya me lo diréis en los comentarios Es posible que en medio de esto me raye y vaya a jugar a otro He probado Fast También que esta muy guapo Lo que es bastante complicado Y solo me he pasado hasta el 40% Y... Y flipas, osea Ese mapa es larguisimo Luego si eso lo probare también Lo enseña Lo enseña de paso A ver si me salto ya la mierda esta Porque si no... A tomar por culo hombre Joder Que roya me da tío Porque hay que pasarse un montón de cacho para llegar a la mierda esa Que siempre yo me mato Y... Venga A ver si esta vez si me lo puedo saltar Nada macho Venga hombre A tomar por culo Vamos a probar el... Bueno venga voy a hacerlos todos Voy a probar 5 intentos de cada uno así Joder Joder que pasa Bueno... Ahora Aquí O los mapas valen como el juego Y te vienen 3 mapas Osea que esta de puta madre Y eso Vamos a probar este Vamos a probar este El... Joder Puta no estoy hecho O... Oh puta Reputa madre Joder Joder Parece fácil esto eh Pero en verdad No Joder Uff 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 Justoeste a lo que Vamos... ¿QUÉ? Me estas contando? Bajuatelo Voy a hacerlo. ¡No, tío! ¡Wow! Venga, último intento. ¡Uy! No, espera. Ahora. ¡Venga, otro! La leche, no sé qué pasa. Es que faz es mucho de dejar caer el cubo, tío. Y es que te metes cada lío. Este, yo he llegado hasta la parte que se pone al revés. Es que quiero llegar para enseñaroslo, tío. Ahora. Ahora, ahora. ¡Dios! Vale. Venga, intento una vez más y si no ya cambio. Demora bastante este nivel. Bueno, yo solo he visto, o sea, solo he jugado hasta ahí. Venga, os enseño a los otros. Que cuando os guste más, pues me lo decís que intente. Este es el que lleva más lejos. La música de este es increíble. Esta parte de la canción es una mierda, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué tonto, por favor! ¡Joder! ¿Verdad que ha llegado al músico? Ahora, ahora, ahora. Control your body. ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! La concha, la concha, boluda. Pues hasta ahí, eso, más o menos en la mitad, ¿eh? A ver, a ver, ahora miramos en los stats. A ver cuánto he pasado. Control your body. ¡No! ¡Lol! ¡Joder! ¡Joder! ¡Anda, viejo y fino también! Venga, último intento. Y os enseño al otro. ¡Joder! ¡Mato! ¡Joder! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que se me va a la cabeza! Porque... ¡Bam! Tío, que siempre que salto el pivote anterior justísimo, salto el otro antes de saltarlo y me mato. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Joder! Bueno... Es que es una pasada, tío, este nivel. Es que flipas. Mira stats. ¿Ves? 47% casi la mitad. Y eso Ah mira, del nivel 2 le he subido 35 Y en otro me he quedado por el 39% Me lo enseño Es que hay mucho de dejarlo caer Y es que es una paranoia total Y dices tú joder que fácil Joder si se ha pasado medio nivel No, no he pasado ni el 30% Y a veces me entran lagazos en la mierda El juego este Dios mío Vamos a morir ¿Qué dices? ¿Pero cómo me he podido matar ahí? Estamos todos locos Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Dalca puto vos! ¿Qué coño tío? Pues se ha llegado a tope de lejismos Ahí llego una vez solo ¿Cómo no tío? Si en este nivel estoy más Por hablar tío Pero si en este nivel estoy más callado Es porque hay que concentrarse muchísimo ¡Nooo! ¡La reputa! Va Último intento Último intento Venga Vamos Esto parece fácil Pero Joder Hay que saltar justo el momento exacto No No Va coño Una más Espera 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 Estoy yo Muy mal ¿Eh? Hoy Venga Fuera Bueno Pues Hasta aquí el episodio 2 Del impossible game De hoy Y bueno En los comentarios Yo me decí lo que queréis que hagan Si queréis que haga una cuenta atrás Nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1 O Como tenía al principio planteado hacerlo Me paso nivel 1 Luego nivel 2 Luego nivel 3 Luego nivel 4 O si queréis un episodio cada uno Nivel 1, nivel 2 Nivel 3 y nivel 4 Como ustedes lo quieran Y Bueno pues Hasta aquí el episodio 2 Y Hasta la próxima Nivel 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!